¡Hola! ¡Muy buenas a todos señores! ¿Qué tal estáis? Aquí Darmaninoff comentando un nuevo vídeo Y bueno, estamos aquí en el Survival 1.7.4, episodio número 38, creo que es 38 Bueno, a ver, estamos aquí, veis que ha cambiado muchas cosas, ¿vale? Tengo armadura de hierro en el anterior livestream Bueno, esto ya lo tengo todo preparado. Y bueno, ¿qué ha pasado Dar? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues he estado grabando unos 20 minutitos Y tenía el micro silenciado, así que he hecho un gran fail, lo siento. Y me he caído en eso, ¿vale? En ese vídeo me he caído Y no lo podéis ver, porque bueno, no tiene sonido y no tiene gracia, básicamente. Así que lo que hemos hecho es He hecho 64 de hierro, ¿vale? He hecho barras de hierro, he ido a la trampa de Endermans, he rodeado todo un poquito ¿Vale? He hecho lo de agua, ¿vale? Para que se pueda quedar mejor Los que no sabéis de qué estáis hablando, os recomiendo que veáis el livestream de esto anterior Y si no, ya lo veréis la trampa cuando esté acabada, ¿vale? La trampa la iré haciendo ahora fuera de cámara Tranquilamente, hasta que la acabe, y cuando la acabe la enseñaré Y eso es todo, ¿vale? Me he preparado, ¿vale? He pillado al señor Toquete Así el touch Y bueno, si no sabéis de qué va esto, mirad al principio del livestream Del episodio anterior, que es un livestream, mirad al principio y lo explico todo Y bueno, pues ahora nos vamos de minería hardcore Con 15 de esto yo creo que nos sobra Vamos a pillar Por si acaso Ya está Vale, vámonos, tenemos que conseguir, ¿vale? Tengo solo un diamante Por eso no he podido hacer la armadura de hierro De hierro de diamante Tenemos solo un diamante Y muy poco ya, hierro y carbón tenemos menos aún Así que nos vamos por aquí Y vámonos ya a picar De como no tengo diamante, me he hecho picos de hierro Tenía un pico con un breaking de eficiencia, pero me he caído y he perdido Dos palas Un pico Una espada La armadura que me hice Y más cosas Y me doy Vergüenza ajena Pero bueno, es lo que hay Soy el dios de los fails Es más Mientras estoy ahora mismo hablando, ¿vale? Mientras estoy picando ahora cuando no lo veis Esto Ahora mismo, ahora Mientras sigo picando por aquí Os pongo la caída de Roma Uy, estoy picando con este Sigo picando Y mientras lo estéis viendo ¿Vale? No tiene sonido Así que voy a estar escuchándome ahora Pero vais a ver de fondo O arriba de la esquina o algo Vais a ver como me he caído Con las enderpearls Haciendo gilipollas Lo que más rabia me da Es que no podéis ver Las reacciones Porque me he cagado Bien cagado en todo Pero es lo que hay Vale, vamos a pillar con shield touch Todo Lo que se pueda De esto Como por ejemplo La redstone Se puede pillar con shield touch Y luego cuando estemos en casa Pues haremos a la señorita Jacinta A la señorita Jacinta Para Para quitarlo Que eso mola Ahí Bueno a ver En el live stream Estuve dos horitas Me he dejado a la vez La verdad Por culpa de eso Ahora estoy malito De la garganta Y me da rabia Pero bueno Es lo que hay Ahí Sigo malito Y bueno Pues nada Es lo que hay Lo que tengo que hacer simplemente Es esto, vale Ya he hecho la branch mine Sigo picando a saco Hasta que encuentre algún diamante O algo Y si no Pues encontramos algún bien natural Y podremos conseguir Pues más recursos Como carbón Y todo eso Que la verdad es que Eso también viene muy muy bien Así que bueno Picando voy por aquí Y picando vengo Lo he dicho, vale Lo de la trampa Pues lo iré haciendo Tranquilamente Fuera de cámara No quiero molestaros más con eso En cuanto la cabe Estará lista Ahí A ver Perdonadme, vale Voy a beber un poquito agua Porque me estoy muriendo Ay, perdona Vale, eh Carbón Esto con shield touch También, eh Esto con shield touch Que en casita lo picamos con fortuna Que nos hace falta mucho carbón A ver, tantos picos, tío Quiero pillar esto Para arriba Madre mía, cuánto carbón Cómo mola esto Lampetas de carbón Están chetadas Bueno, a ver, señores Proyecto Siguiente proyecto En el survival Siguiente proyectito Eh Ya sabéis que Si no lo sabéis Os lo digo ahora Yo empecé a hacer este survival Por dos cosas Una, me animó el señor Rich Y dos Eh Aprendí a hacer una granja De hierro O Y la hice en creativo Y tal Pero quiero hacerla Pues En el survival Y empecé por eso, vale Para que le veáis vosotros Cómo la hago y tal Así que Siguiente proyecto Tras La granja de endervans Acapada O si no la podéis ir haciendo Mientras, vale Sin ningún problema Lo voy a ir haciendo Ya veremos Por ahora Por ahora voy a tomarme Tranquilito de descanso Y voy a hacer Otras cositas Que necesito En el survival Ya veremos Eh A ver, así Picamos esto Acá Vale Más redstone Y listo Uy Claro Estoy picando con el shield touch Y consigo Esta normal Ahí está Así Vale Pues eso, vale Ese es el siguiente proyecto Tocho que vamos a hacer Y es más Ese no voy a hacer nada Fuera de cámara ¿Por qué? Pues para que aprendáis a hacerla A la de mi forma, vale Sé que Tonacho ha hecho Granjas de hierro Granjas de oro Granjas de todo Yo no soy tan pro Vale Pero esta me gustó La hice en su momento yo Con mis propias manitas Y me alegro de haberla hecho No sé Si es la misma que la de Tonacho No veo a Tonacho La mismo No tengo tiempo, vale Aunque me gusta, vale Me gusta muchísimo La técnica que tiene Pero No tengo tiempo Eh Esta ya está Esta investigada Sí, ya está investigada Vamos a tapar esto así Vamos a hacerlo esto así Más que nada Para que no me aparezca Ningún zombie ni nada Vale Por aquí Uy No sé si es la misma No lo he visto Vosotros me lo diréis Cuando la haga Y me da igual Si la ha hecho él Y es la misma Básicamente porque Es Es que me encantó La que hice O sea Esa me encantó Uy Esto es Y es como lo voy a hacer Vale O sea Y ya está Me da igual Si ella es igual Me da igual Ay Así que bueno Ya lo explicaré Vale Son con varias Zonas de aldeanos Y tal Que bueno Al final Son como en plan Son cuatro Sí Eran cuatro Sobrean cuatro bases En las cuales Una está encima de otra Vale Son dos y dos Vale Una encima de otra Y tal Y van Se van generando Los golems Y van cayendo hacia abajo Es muy grande O sea Es enorme El esto El Ay No me sale la palabrita La trampa Coño Es muy grande Pero bueno Lo haremos Probablemente En el desierto Oh Diamond Diamond Dulce Diamond Shield touch Ven conmigo En forma de bloque Hey Ya no es navidad Pero da igual Ya lo sigo cantando No pasa nada Oro Claro que sí Esto pasa Sí Ya es un shield touch De por sí Hola esa moto ahí Sigue Sigue Joputa Sigue Tiene un bazooka Vale Vale ¿Cuántos diamantitos tenemos? Cinco Cinco más fortuna Tres Por el culo de la inco Nada Pero cinco más fortuna Tres Pues tenemos probablemente Quince diamantitos Muy riquines Quince o doce Doce Entre Entre doce Y quince diamantes Bueno puede que más Depende de como se porte El dios del 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 fortunata Y Jacinta Ay Dios No sé por qué Le puse ese nombre En serio Al pico No me preguntéis Porque no tengo Ni idea De por qué le llamé Fortunata y Jacinta A los picos Simplemente No sé por qué Me acordé Porque ese libro Lo leí en la ESO Nos obligaron a leerlo Y me acordé De la novela Y digo Pues coño Fortuna tres Fortunata Y luego dije No no mira Ya que el Lutin es De suerte y tal Bueno igual Suerte es más suerte Pues mira Fortunata Palutin Y fortuna Jacinta Y ya está Y me quedé tan pancho Es decir Anda huevos Lo que se me ocurre Pero bueno Es lo que hay En cuanto me daste Estos piquines Vamos para casa Y vamos a ver Que es lo que habíamos Sacado Lo que yo quiero Es encontrarme Una mina natural Picando por aquí Pero no se va a ver Uy va Que lagazo No se si voy a encontrar La verdad Ey ¿Qué es esto? Uy que peligro Lleva esto Bueno He cortado un momentito No os preocupéis No pasa Absolutamente nada Y bueno Mientras Empezaba a grabar Pues he dicho Voy a picar un poquitín más A ver si encuentro Una mina natural Y grabo desde entonces Porque si no va a ser Muy aburrido Y bueno He estado picando Y he parado Básicamente Porque es que luego Vais a decir Que me lo pongo En el creativo Y no Dale he estado picando He encontrado carbón He estado picando Toda esta beta Y al repente Tom 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 Diamond Yeah Vamos a acabar de picar Esto por aquí Así 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 Por aquí Estoy pillando todo el carbón Más quemado Y con siltas Más que nada Para picarlo con fortuna Y luego para tener mucho Y ya olvidarme del carbón Básicamente porque ya estáis viendo Que no tengo carbón Me lo he acabado todo Me lo he fundido todo Para hacer cristal Y la verdad es que bueno Pues ya que tengo este Que es un breaking 3 Pues que aguanta lo suyo A ver Vamos a ir por ahí Vale Voy a seguir Voy a intentar a ver si encuentro Alguna mina natural Y si no la encuentro Pues nada Al menos he encontrado Lo que más necesitaba Que era diamante y carbón Y con eso por ahora Me basta Ahí A ver Ah noticia Otra cosita más Eh No sé si Bueno los viejos del canal Sabéis que empecé a subir Hace unos meses Eh Epa Ah no Joder Ay mierda Sabéis que empecé a subir Hace unos meses Una serie de mods Que empecé Vale Que era de Feed the Beast Feed the Beast Unleashed Que era para la 1.5.4 Era bueno Para la versión 1.5 Eh Hice 6 episodios O algo así Y para hacerlo Básicamente porque es que Estamos en la 1.7 No tenía sentido Seguir en esa versión Y Y bueno a ver Pues básicamente Lo que hice pues fue Pararla durante un momento Hasta que actualizaran El pack de mods Eh ¿Qué ha pasado? Pues que los señores Han actualizado el pack de mods Pero no lo han actualizado en sí Lo que han hecho es Otro pack de mods Que se parece Al Unleashed ¿Vale? Es Feed the Beast Monster Se llama Es un pack con Eh Todos los mods Que tenía Unleashed Todos Uy va estoy picando con el este tío Bueno da igual Todos los que tenía El Unleashed Eh Pero quitando Los que no están actualizados Del propio Unleashed Y Eh Han puesto pues unos cuantos nuevos De los que han sacado De los sí Populares Así que es una Digamos una Mejora Del Feed the Beast Unleashed ¿Vale? Si no sabéis de que va la serie Buscarla por mi canal ¿Vale? Está por ahí O sea están No es muy vieja ¿Vale? Está en los últimos videos ¿Vale? Pone Feed the Beast Unleashed Episodio 1, 2, 3 Tal Y eso ¿Vale? Y pues bueno Ya que lo han actualizado Está en la 1.6.4 Pues me gustaría Volver a seguir con la serie Pero como no es el mismo pack Lo que voy a tener que hacer es Volver a empezar Y entonces Este ya sí que va a ser la definitiva Hasta que acabe la serie Voy a seguir con esa Porque estamos Estamos en una medio nueva Así que No sé que os parece ¿Vale? Espero que Espero que os guste la idea Yo A mí me encanta ¿Vale? Jugar con mods He estado muchísimas horas Jugando al Unleashed Muchísimas fuera de cámara ¿Vale? O sea no en survival O sea no grabándolo En plan solo He estado muchísimas horas Hice muchísimas cosas De hacerlas Que la voy a enseñar Porque están en este pack Tranquilamente ¿Vale? O sea voy a conseguir Hacer energía infinita Con lava Un tanque de lava Y todas esas cosas ¿Vale? Todo eso lo sé hacer Bueno lo de los lingotes Y tal O de los El horno bricks Ese de negro Eso lo está haciendo Alex Pero bueno da igual Lo está haciendo de otra forma Yo lo hago de otra forma Bueno cosas de esas ¿Vale? Muchas cosas ¿Vale? Las controlo bastante El problema es que han quitado Uno de los mods Que más me gustaban En el feed de Beast to Leaset Que básicamente es porque No se ha actualizado A la 1.6 Y me da rabia Me da rabia porque No lo han actualizado Y no sé por qué Ese mod es Dartcraft ¿Vale? Es así Creo que se llamaba Sin espacio No lo sé ¿Vale? Es este Este mod Era la hostia ¿Vale? Porque conseguías una Range ¿Vale? O sea una Ay no me sale el nombre ahora En castellano Una herramienta Coño Las de Las tuercas No me sale el nombre ahora No sé por qué Lo siento Pues esa herramienta Podías coger los spawns Pulsando shift Y botón derecho Y los cogías sin ningún problema O sea es que era La hostia Y se me está lagando Otra vez esto Era la hostia Era la hostia esa Y con eso me hacía Unas trampas yo Con eso y con unas Plataformas que te movían Solas en plan A lo de escalera mecánica Solo que recto Me hacía unas trampas Que flipabais Pero ahora No sé si en este pack Hay algo que pueda Coger el spawn Si se puede Perfecto Y si no Pues nada Pues eso Voy a empezar Probablemente No sé si esta semana Bueno la que viene Mejor dicho No estoy seguro ¿Vale? ¿Cuántos llamados tengo? 9 Ahora lo veremos No sé si voy a empezar La semana que viene No sé En cuanto pueda Empiezo ¿Vale? Primero quiero ver los mods Como van Si está todo bien Si hay algo que no me gusta No sé qué Cosas de esas ¿Vale? Quiero comprobarlo todo No quiero volver a dejarlo Como en el anterior Que eso no me gustó Nada De nada Así que a ver Vamos a picar un poquitín más Y vamos a irnos para casa Para ver cuánto diamante Hemos conseguido A ver A ver va Picamos 5 segunditos más Y bueno A ver Decidme vuestra opinión ¿Vale? Que os parece Si queréis que lo haga Si no queréis Yo por ahora Bueno yo lo voy a grabar ya Y si no lo queréis Pues nada Lo borro Ya está Pero la verdad es que Os gustó bastante Al principio cuando empecé No os gustó cuando lo dejé A mi tampoco me gusta Las cosas Pero es que era imposible jugar ¿Vale? Estábamos en la 1.5 Y estábamos ya en la versión 1.7 En la que estábamos Es que era imposible Así que bueno A ver Vamos a acabar de picar esto Y para casita Vámonos Para allá Pillamos el horete también Y vale Vámonos a casita Vámonos para allá Vamos a ver Vamos a picar todos los llamantes y tal Y vamos a ver cuántos sacamos También el carbón ¿Cuántos tenemos? De carbón Tenemos un stack Y 11 De ahí vamos a sacar 3 stacks 3 stacks de carbón Y yo estoy contento La verdad Porque me lo he fundido todo O sea Me he fundido seguramente 5 o 6 stacks De carbón O sea Lo que me he fundido Es un stack De Un stack no Unos 50 Bloques de carbón ¿Vale? Porque yo metía bloques Porque un bloque ¿Vale? Un bloque de carbón Lo he visto ya Por mis propios ojos No he calculado ni nada Pero un bloque de carbón Quema 64 De arena No sé si la arena Cuesta más de quemar Que el hierro y todo eso Eso me lo tenéis que decir vosotros Yo creo que no Que todo se queme igual En el subgrío Al vanila El normal Pero No estoy seguro Pero la arena Un stack de arena Se quema con un bloque de carbón Bloque No uno de carbón Comprobado Porque en los hornos esos ¿Vale? Metía un bloque de carbón Y un stack Y se quema Justito Para ver ¿Cuánto hemos gastado de toquete? Hemos gastado muy poco ¿Eh? Eso mola Vale Vamos a dejar Entonces ese toquete Ha hecho un buen trabajo Vamos a pillar a Jacinta Y vamos A picar el diamond Vamos a ponerlo aquí Porque somos topros Joder Joder Con fortuna me han dado Dos semillas ¿Sabes? Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Y ya que estamos Esto también ¿No? Y Solo con 11 de De esto Vamos a ver Esto me mola Esto me mola muchísimo Hacerlo Vale Y así Es cuando viene un creeper Y me explota Y me río Venga baja Cinta Vamos a ver Carbón 11 bloques de carbón Uy Fortuna 3 ¿No? Si Ah vale Vale Ya decía yo Digo Joder Con 11 bloques de carbón Hemos conseguido Más del doble 27 de carbón Con 11 bloques Solo Lapis azul Y teníamos 9 bloques De lapis azul 1, 2, 3 4, 5 Ah no 6 6 bloques De lapis azul Hemos conseguido Casi 2 stacks Con 6 bloques Diamante ¿Cuántos eran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Con 10 bloques de diamante Hemos conseguido Más del doble 21 diamantes Dios Que chetada En serio Me encanta Que guapa Que guapa Para acá Ha hecho un buen trabajo El carbón este Este ya lo picaré yo Luego tranquilamente Cuando necesite carbón Y ya está Por ahora con 27 Me basta Para aguantar Tengo por aquí un stack Vamos a dejarlo esto aquí Esto aquí Y el diamantito Para acá Vale Tengo que picar también La redstone Ah no Tenía otro stack De carbón Ah no Si, si, si Es esto No Tenía dos stacks De carbón Madre mía Pues voy a sacar de aquí Tres stacks Tres o más A ver ya Bueno a ver Vamos a dejarlo todo esto aquí Aquí Abrete Aquí Y aquí Luego aquí dejamos Esto Vale Así Y lapis azul Y aquí también Opa Uy Esto para acá Vale Pues voy a ver Cuanto tiempo llevo grabando Porque no lo sé A ver Bueno Veamos casi 20 minutitos Vamos a seguir un poquitín más Vale Picar a ver si conseguimos Un par de días antes más Y lo que vamos a hacer Es cortar ya Porque la verdad Es que con el livestream De la semana pasada Me dejé muchísimo La garganta La tengo reventada Total O sea No puedo ni hablar casi Y lo que voy a hacer Es pues picar un poquitín más Y vamos a acabar Lo dicho Serie de mods En próximamente Vale En un futuro Muy muy cercano Y poco más La verdad En cuanto Ya esté preparado Con la minita Y tal Vamos a empezar A trabajar con aldeanos Vale A traficar con aldeanos Tengo que buscar La Uy va Esto es todo aquí Lo que he dejado A ver Así No llego Pero Uepa Uepa Así Estamos a la altura 12 Perfecto Vale Hasta que haga este pico Básicamente Lo que tenemos que empezar Es empezar a traficar Que ya con aldeanos Vale Tengo que buscar Las fotos que hice De todas las aldeas Que he hecho Desde el survival Tengo que buscarla Está en el disco duro Y Uep Redstone con Fortuna Con toquete Pero esto no Lo vuelto a coger Vale Vale Vamos a ver Toquete Pa' aquí Aquí Ahí estamos Me diréis ¿Por qué no te llevas Ajacinta En vez de a toquete? Más que nada Para ahorrar No sé qué Pues básicamente No la llevo Porque Se stackea más Bloques de redstone Que redstone Por ejemplo Vale Mejor conseguir Un stack De lápiz de azuli En bloque Que dos stacks De un en bloque Por ejemplo O sea Me explico Me entendéis perfectamente Epa Vale Básicamente Por eso Ahorramos Y como lo puedo arreglar Y tal Pues nada Tengo vale La foto del bioma De hielo De ahí pillaremos Muchísimo hielo O sea Lo extinguiremos Casi Y nos haremos una casita ¡Ey! Una mina natural Ah no Una rabín Joder con la rabín Mucho Hola ¿Te importa? Voy a estar por aquí Un ratito Uy no 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 Con esto amigo Vale No me he traído El cubo de agua Ya va A ver Va Va No hay huevos ¿Viste empujo? Adiós Como mola Vale Por aquí no arriesgo Ni de coña Vamos a tapar esto Así ¡Opera! ¡Ole! Ahí hay otro Vale Vamos a ir a tapar esto también ¡Yup! Vamos a pegarle un par de tortas Toma y toma ¡Ole! Vale Minita, minita, minita Vale Vamos a aguantar un poquitín más Venga Dios contalaba En serio ¿Qué quieres tú? Toma Y toma Como mola Como mola Y ahora una espada de estas Vale Vamos a iluminar un poquitín por aquí Por todas partes Vamos a ver Vale Hasta aquí acaba esto Vamos a picar todo lo que vemos Nada Nada Lápiz 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 Vete pa' acá Vete tú pa' acá ¡Oh tío! Vale Venga Toquete A tu trabajo Listo Carbonito Estás que me arriesgo por ahí Ni de coña Pero bueno Ya sabemos que aquí tenemos una mina Así que lo que voy a hacer es estar tranquilito En cuanto Acabe de grabar Voy a estar tranquilito Consiguiendo todo lo que puedo Por aquí Y así tengo ya bastantes minerales O en cuanto necesite y tal Me pasaría por aquí Ya que sé Que tenemos una mina al menos Esto es muy peligroso Pero bueno Vamos a dejarlo Que si nos da luz Esto sí que es peligroso Vamos a dejar así como mínimo Para poder coger el carbón este ¡Uy! Y con esto Vamos a Acabar Vamos a cortar Ya vale Lo siento por no hacerlo tan largo Pero la verdad es que estoy Lo he dicho Estoy destrozado con la garganta Voy a estar por aquí En cuanto pueda Tal Tranquilamente Pillando Y lo que vamos a hacer es En el siguiente episodio Empezando a buscar Los poblados Para traer aldeanos No voy a crearlos yo mismo Básicamente porque O bueno No sé Ya veré ¿Vale? Ya veré lo que haré Me lo pensaré Lo que esté más cerca Si encuentro algún poblado Pues me da igual Y eso es todo Tendré que también leer Informarme sobre como Se procrean los aldeanos Porque no tengo ni idea Yo lo que hice fue Ponerlos O sea Los traje uno a uno Y nada más Espero que os haya gustado La verdad Este vídeo Dele like favoritos Si Decidme que os parece ¿Vale? Sobre todo los que he comentado ¿Vale? Sobre la serie de mods Sobre la trampa Y todo eso Decidme que os parece Por los comentarios Sabéis que yo aprecio Muchísimo Los comentarios Y eso Se O sea Los aprecio muchísimo En serio Prefiero muchísimo más 20 comentarios Y 20 likes Que 50 likes Y 10 comentarios La verdad Eso lo aprecio muchísimo Así que bueno Lo dicho Así que acabamos esto Nos vemos en el siguiente Survival Bueno en el siguiente vídeo Mejor dicho Pero bueno Me despido desde aquí Espero que os haya gustado Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós